¡Bien! Bueno, continuamos mis hermanos en esta preciosa, en este precioso análisis de la palabra del Señor. Quiero aprovechar la ocasión para enviar mi palabra de saludo a mi hermana Elis, la pastora de la Misión 16 en Cumaná, que está hoy de cumpleaños, de parte de mi madre que le escribe saludos y felicitaciones hermana Elis, también a mi esposita Orlinda, que Dios te bendiga. Tenemos en este momento Mateo 11, versos 7 y 9, dice Marcos, perdón, 11 del 7 al 9, dice Aquí vemos, este es un cuadro pero extraordinario, maravilloso, cuando vemos a Jesús bajando, ¿verdad? De Betania, en aquel burrico, en aquel pollino, rodeado de la gente, alborotada, aclamando, gritando, tal vez se levantaba el polvo, había un ambiente de mucha alegría, de mucho regocijo, pero esto tenía una razón, ¿por qué? Y era que esta gente humilde, que le había seguido durante tanto tiempo a Jesús, ellos creían que había llegado pues el deseado de las naciones, había llegado el Emanuel, se había cumplido la profecía, por eso es que hay un momento de alboroto, de alegría, de regocijo en este instante. Ellos están creyendo la palabra que dijo el profeta y tú, hija de Sion, no temas porque tu rey viene manso y humilde sobre un pollino hijo de animal de carga. De tal manera que la humildad, hoy Dios nos ha hablado mucho acerca de la humildad, esa virtud que nos puede enseñar a ser grandes sin dejar de estar doblegados, postrados, sumisos en la presencia del Señor y de la humildad. Y el pollino es un animal que nos habla de la humildad, como decía el pastor Juan, ¿por qué no se escogió un caballo blanco o un pura sangre o un camello muy fuerte? Sino un pollino. Estamos hablando del rey de reyes, del señor de señores, del león de la tribu de Judá, el gran yo soy, haciendo su entrada triunfal, como describe la palabra, en un pollino. ¿Por qué un pollino? No olvidemos lo que la palabra dice, ¿verdad? No temas, tu rey viene manso, viene humilde, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto no sin aquella pompa, aquella majestuosidad, sino sencillo, humilde sobre un pollino. Y lo que me llama la atención es que la gente comenzó a tomar sus mantos, oígase bien sus mantos, esa parte que distingue a esa prenda del vestido que distinguía mucho a la vestimenta, o a los hombres de aquel entonces. Ese manto tal vez de oración, ese manto que utilizaban en el momento de la oración. Talit. El talit. Que se usa. Que se usa todavía entre los judíos. Y se lo quitaban de encima y lo colocaban primero sobre el asno. Mire, cualquiera en el campo va a montar un asno por allí, busca cualquier trapo por allí, un suadero, y lo coloca, algo de menor estima, algo de menor importancia. Un fardo, un fardo de saco viejo. Un fardo de saco viejo, ¿verdad? Y lo tira allí. Pero tomar el talit, tomar un manto, esto tiene mucho que decir, porque estamos hablando de hasta cierta parte de autoridad, de la oración, colocarla sobre el burrito, porque se va a sentar él, se va a sentar el deseado de las naciones. El judío cuida mucho su talit. El manto de oración es una prenda, una pieza muy consagrada, muy especial. Pero ese día, ellos dijeron, pues lo más especial que tenemos, lo ponemos delante de ti. Y no solamente sobre el asno, para que Jesús se sentara, sino que lo tendían en el camino, para que pasara el burrito donde iba él. El manto, a veces, significa esa autoridad que podemos tener, que podemos ostentar lo que Dios nos ha dado, lo más valioso. Jesús, una vez, se quitó el manto para lavar los pies a los discípulos. A veces, ese manto puede significar ese cargo que tú representas ahora, esa investidura que tienes al frente de esa gran obra, de esa responsabilidad, ese cargo, esa investidura, lo más grande que tú puedes tener. Los 24 ancianos del apocalipsis tenían coronas de oro, pero dice, tienen coronas de oro, pero dice que cuando llegaba el momento de la adoración, dice que se quitaban las coronas de oro y no era que la tiraban de mala gana, la echaban a los pies del maestro, como queriendo decir, del cordero, como queriendo decir, todo lo que tenemos, todo lo que valemos, lo que más significa para nosotros, está a tus pies, está a tu servicio, está delante de ti, para gloria y honra de tu nombre. Cada vez que nosotros, a veces, cuando ando en esas coordinaciones de giras, que por la misericordia del Señor me ha permitido, me ha dado el Señor el privilegio de poder coordinar las giras del Pastor Puerta, hago hincapié a los pastores, porque Dios le ha dado a cada quien algo para defenderse, a uno les ha dado radio, a otro les ha dado bonitas casas pastorales, a otro les ha dado iglesias grandes, a otro les ha dado, que digo, televisoras, les ha dado imprentas, les ha dado muchas cosas, pero cada quien tiene algo, nadie puede decir que no tiene nada. Algunos tienen buena voz, otros cantan bonito, otros predican muy bien, son unos maestros, tienen de todo, otros tienen, por lo menos, influencia de algo. Tú influyes sobre tu familia, sobre los demás pastores de ese sector, de ese barrio, de esa ciudad. Pues todo eso que Dios te ha dado, que tú tienes, es el momento de ponerlo al servicio. Vamos a decir, bueno, es el momento de glorificar el nombre del Señor. Viene por allí, nos tomamos puertas en la gira, nuestro Padre espiritual, vamos a apoyarlo. Todo esto que el Señor nos ha entregado, vamos a echarlo a sus pies, sin que nos tiembla el pulso, sin que nos quede nada por dentro, vamos a ponerlo delante del Señor. Esta gente humilde, dice que se quitaron el manto, lo colocaron sobre el burrito, lo pusieron delante, adelante, ese burro, yo creo que ese burro estaría extrañado aquel día. Uy, que bárbaro, que importante soy yo, no me había dado cuenta. Mira estos tirando los mantos, el burrito, ahí usted sabe, hermano. Pero de pronto, de pronto, él la analizaría, no sé, o entendería. Oye, el asunto no es por mí, es el que viene, el que viene montado. Es probable que cuando llega, la gente te aplaude, te recibe, y todo aquello, y se habla de tu nombre. Pero nunca olvides que no eres tú, nunca olvides de que es el que viene con nosotros. Ya no lo traemos acá montado, lo traemos en el corazón. Él vive en nuestros corazones. Es por causa de él que podemos sentir, ser rodeados de algún privilegio, de honra, de bendiciones, y sale a la gente, y viene el hermano. Y ese es, dice la gente, ahí va, pero acuérdese que no es usted, es Cristo. De él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dice que la gente identificaba bien. Oiga, nadie se confunda. La gente decía, en el verso 9 dice, Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces. Dice, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo fue que dijo, doctor hermano? Baruj Javá Bishén Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esas palabras tenían una explicación muy grande, y es que estaban diciendo, en otras palabras, de que había llegado el Mesías, había llegado Emanuel, había aparecido el retoño, el hijo de David, el que tenía derecho y acceso al trono. Que Dios nos ayude con humildad a reconocer que es por causa de él que de alguna manera la gente aplaude, nos nombra, nos menciona, y nos recibe con tanto cariño y afecto. Que Dios les bendiga. Amén. Epa, Isidro, faltaron las ramitas. Ajá, vamos con las ramitas. Amén, amén, amén. Ok, las ramitas, las ramas, dice que cortaron ramas y las tiraban también delante del Señor. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, está escrito que una de las ordenanzas que daba el Señor al pueblo de Israel es que para ellos alegrarse o una de las formas de manifestar su regocijo y su alegría era cortar ramas de los árboles. Sí, señor. Por eso es que, por eso es que me llama en estos días, bueno, hace poco, en el mes de diciembre, mucha gente escribiendo por allí y sacaron una foto del matutino en Facebook y aparecía nuestro gran amigo Henry con un traje blanco allí y al lado el arbolito de Navidad que tenían colocado y colocaron ahí abajo y pusieron, encerraron un círculo, un círculo grande porque Henry es grande. Entonces, decía allí, decía ahí abajo, miren el ninro que tienen en los matutinos. Y comenzaron allí. Ahora, llamaban ninro no a Henry, sino al arbolito, porque es como que alguien sacó una enseñanza por allí que eso es una costumbre antigua que viene de apostasía, de pecado y otras cosas más. Pero no, la acción de cortar ramas de los árboles y adornar las casas y flamearlas y tirarlas en los momentos de fiestas en Israel, eso es común, eso es normal, hasta el día de hoy. Eso es una acción e incluso esa tradición ha pasado a nosotros, a veces en los campos y en muchos lugares donde hay matrimonio, donde, ¿qué hacen las mujeres? Para adornar. ¿Qué tenemos aquí? En los sed, en lugares cuando hay cumpleaños, la gente corta ramas y los coloca en los lugares. Es señal de alegría, es señal de júbilo. Así que nadie venga a inventar cosas y sacar por allí filosofías baratas. Si usted quiere adornar su casa y cortar ramas, que nadie le prive de esa libertad. Alaba y glorifique el nombre del Señor. Esta gente cortaron las ramas y las tiraban delante del Señor. Ramas de olivas, de palmeras, ramas de árboles frondosos, diciéndole al Señor, estamos alegres porque tú estás aquí. A burro contento. Y el burro contento. A burro contento. Mira, a mí me llama la atención que el Señor no se montó ni en el burro ni en la burra. Si no, que se montó sobre el pollino. El pollino es algo insignificante. Mire, a nadie se le ocurre dejar el burro o dejar la burra para montarse en un pollino. Esa es una tira cómica. Lo que pasa es que el Señor es alegre. Y el Señor se montó en el pollino porque el pollino brinca y salta. Y la Biblia dice, es aquí la voz de mi amado. Él viene brincando sobre los montes y saltando sobre los collados. No se asuste cuando usted oye el grito de victoria. Aleluya, alabado sea Dios. Dios continúe pues bendiciéndoles. Permítame hermano Puerta saludar a toda esa gente bella, bonita de allá del Zulia. Específicamente en Cabimas y toda la costa oriental del lago. Y a mi preciosa esposa pues que nos debe estar escuchando. A mis nietos, a mis yernos, a mis hijas. Bueno y a toda esa iglesia que el Señor nos ha dado allí en Cabimas número 2. Que Dios me les bendiga. Les amamos mucho en el amor del Señor. Bueno, para continuar con la enseñanza. Lo que el Señor pues nos está dando aquí. En el libro de San Marcos capítulo 11. Dice el versículo 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Oh sana en las alturas. Ya siguiendo pues con la secuencia vemos esa gran alegría que hay allí en el pueblo. Que hay en la gente. Que hay allí entrando ya a Jerusalén. Esa gran alegría que el pueblo está manifestando. Con las ramas que cortaron. Con los mantos que colocaban. La gente muy contenta. Para nuestro Señor Jesucristo. Aquel momento tan especial. Que Él esperaba. Esa entrada triunfal a Jerusalén. Sin embargo esa alegría. Que está embargando al pueblo. Esa euforia. Ese regocijo. Todo aquello que embargaba al pueblo. Y lo manifestaba. En aquel entonces. El Señor Jesucristo iba allí. Iba allí. Y aquellos gritos. Oh sana. Bendito el. Dice. Bendito el reino de nuestro Padre David. Esa palabra reino es gobierno. Ahora. Bendito el reino de nuestro Padre David. Ellos estaban recibiendo allí. Esa promesa gloriosa. Que durante años. Y cientos. Y pudiéramos decir hasta miles de años. Habían recibido. Que tenía que venir el Mesías. Tenía que venir el Redentor. Tenía que venir aquel Rey. Que iba a ser. Su dueño. Su gobernador. Que iba a gobernar entre ellos. Ahora. Recordemos que ellos estaban. Bajo el reino romano. Bajo el yugo romano. Y ellos cuando están gritando. Oh sana. Aquel regocijo. Ellos están. Espiritualmente. Están declarando. Una palabra. Que eran libres. De aquel yugo romano. Eran libres. De aquel yugo. Que los estaba asediando. Y que ahora estaban aceptando. El reino de Jesús. Que los liberaba. Que los hacía libres. Jesucristo dijo. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Amigo. ¿Cuál es el yugo. Que hoy en día. Te está atando. Te está allí. Amalgamando. Tu vida. ¿Cuál yugo. Está ahora. Sobre tu vida. Aquí está el reino de Jesús. Está el gobierno de Jesús. Déjate liberar. Por el reino de Jesús. Por el gobierno de Jesús. Tú nombra a Jesús. Como tu señor. Y tú vas a ser libre. De la esclavitud. De la tristeza. De la esclavitud. De los vicios. De la esclavitud. De la borrachera. De la esclavitud. Del pecado. De la maldad. De la orgía. Del adulterio. De la fornicación. Vas a ser libre. Así como esta gente. Se regocijaba. Y diciendo. Bendito. El reino. De nuestro padre David. Bendito. Ese reino. Que ahora nos libera. Que ahora somos libres. Nosotros antes. Éramos. Estamos bajo ese yugo. Pero hoy en día. Podemos gritar. Con libertad. Con alegría. Que hemos sido libres. De la esclavitud. Del pecado. De la maldad. Hemos sido libres. Amén. Y dice. Y entró Jesús. En Jerusalén. Y en el templo. Y habiendo mirado. Alrededor. Todas las cosas. Me gusta esa palabra. Y entró Jesús. En Jerusalén. Y habiendo mirado. Alrededor. No dice que miró. Algunas cosas. No dice que miró. Pocas cosas. Sino que miró. Todas las cosas. La mirada de Jesús. Está viendo. Todo. Él. No deja. Nada. Que no vea. Todo. Lo está viendo. Ahora. Si Jesús. Está viendo. Todo. Porque a veces. Tratamos. De ocultar cosas. Porque a veces. Tratamos. De hacer cosas. A escondidas. Cuando Jesús. Está viendo. Todas las cosas. Él nos conoce. El salmista. David decía. Aún no está. La palabra. En mi boca. Y ya tú. La conoces. Toda. Él con una sencilla. Mirada. Nos escudriña. El salmista. También decía. Examíname. Oh Dios. Pruébame. Y conoce. Mis pensamientos. Y ve si hay en mi. Camino de perversidad. Apártame de ese camino. Y guíame por el camino recto. El camino perfecto. Porque el que ande. En el camino. De la perfección. Este me servirá. El Señor está escudriñándote. El Señor está viéndote. Él sabe lo que hacemos. Él. Antes de que nosotros actuemos. Ya Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Así que. No tratemos de engañar al Señor. Porque nunca lo vamos a poder lograr. Nos engañéis. Dios no puede ser burlado. Él nos ha visto. Él está viendo tu condición. ¿Por qué mejor no confesar. Nuestra condición. Si es mala delante de Dios. ¿Por qué mejor no arrepentirnos? ¿Por qué mejor no aceptar. Que hemos cometido un error. Que hemos fallado. Y entonces vendrá sobre nosotros. La bendición. La restauración. La salvación. Ese gobierno. Se instalará en nosotros. Porque Jesús. Está aquí para gobernar. Jesús está hablándote. En esta mañana. Porque Él quiere ser tu dueño. Tu reino. Tu rey. Tu señor. Él quiere ser tu abogado. Tu defensor. Tu restaurador. Tu sanador. Tu ayudador. Él quiere ser todo en ti. Pero tienes que aceptarlo como rey. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Estamos contentos. Nos corresponde el versículo 12, el 13 y el 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y habiendo y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al terminar el versículo número 11, que le dio nuestro hermano, dice que fue a Betania con los doces. Nuevamente andaba acompañado el Señor. Y ciertamente la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. También dice que son dos mejores que uno. Y qué importante es andar acompañado porque de alguna causa se nos defiende. Y Jesús dice la Biblia que tenía hambre y quería comer algo y vio aquella higuera y fue a ver si hallaba algo. Y quiero detenerme allí. El Señor está buscando encontrar algo en cada uno de nosotros. Ciertamente hay frutos de la carne y hay frutos del espíritu. Y ciertamente hoy estamos hablando, también se ha hablado mucho de la humildad. Y yo creo que la humildad es un fruto del espíritu. Y cada uno de nosotros, los siervos del Señor, hombres, mujeres de Dios, debemos tener esa humildad. Para que por lo menos el Señor al querer encontrar algo en nosotros, puede encontrar el Señor esa humildad. El fruto del espíritu, que es el amor, la paz, la benignidad, la fe, la templanza. Son cosas que el Señor quiere encontrar en cada uno de nosotros. Y cuando el Señor dijo aquella palabra, nunca jamás coma a nadie de ti. Sus discípulos, dice la Biblia, que le oyeron. Le oyeron sus discípulos. Hoy estamos nosotros oyendo estos matutinos a través de la radio, a través de la internet, a través de las televisoras. Hoy el Señor quiere encontrar algo en ti. Hoy el Señor quiere encontrar algo en mí. Hoy el Señor quiere encontrar algo en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué será lo que el Señor quiere encontrar? Ya lo hemos dicho, el fruto del espíritu. Quiere encontrar fe, quiere encontrar paz, quiere encontrar amor. Porque a esto nos ha llamado el Señor a tener paz los unos con los otros. A ser humildes como Él es humilde. Por eso el apóstol Pablo lo dijo, el Señor lo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Y el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué algo, qué algo le estás dando tú al Señor? ¿Qué algo puede encontrar el Señor en ti? ¿Qué cosas tienes tú en que el Señor puede encontrar en ti, amado hermano, amada hermana? Hoy el Señor nos está dando, nos está hablando a nosotros. Quiere encontrar humildad, quiere encontrar amor, quiere encontrar el fruto del espíritu. Que nosotros, como dice la palabra, podamos menguar y que el Señor crezca en nosotros. No importa lo que seamos, no importa lo que tengamos, no importa lo que estemos dando. Cuando lo importante es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Una morada reservada para el hombre, para la mujer, que se santifique, para el hombre, para la mujer. Que se humille delante de su presencia. Porque Dios está mirando desde cerca a los humildes, pero a los soberbios los mira desde lejos. Hoy Dios quiere encontrar algo en cada uno de nosotros. Y hoy lo que el Señor quiere encontrar es la paz y la humildad en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, cielito, diga conmigo, pura hoja. Pura hoja. Pura hoja. Dice que la higuera tenía hoja. Pura hoja. Pero pura hoja. Buscaba fruto y pura hoja. Pura hoja y pura hoja. Qué bueno, amados hermanos, que aparte de hoja, la hoja es el testimonio, el testimonio, la fama. Lo que se ve desde lejos de una persona es, se oye el rumor, se oyen las noticias, se oye lo que se dice de esa persona. Pero vamos a ver el fruto, vamos a ver si aparte de las hojas tiene, a ver si tiene queso o la tostada. Vamos a meterle el ojo a fondo. Vamos a ver cómo está por dentro. Y yo siempre he hecho el comentario, amados hermanos, puede ser que nos sirva en este caso también. Que el fruto de una mata de mango, es mango, el fruto de una mata de aguacate, el fruto de una mata de limón, el fruto de un pastor, es hacer pastores. Si usted no está siendo pastores, entonces ¿qué está haciendo? Si usted es un evangelista, el fruto suyo, en cuanto al espíritu, sí, como no conocemos los frutos del espíritu, pero en cuanto a lo práctico, ¿a dónde está? Si usted es un evangelista, usted tiene que preparar evangelistas. Si usted es un cantante, usted tiene que preparar a otros cantantes. Porque usted no va a estar cantando toda la vida, usted va a estar cantando hasta donde el Señor lo ponga a cantar. Pero usted cuando deje de cantar, usted tiene que tener muchos cantantes preparados por usted. Qué alegría más grande para un pastor Isidro, tener hijos espirituales que son directores nacionales en otros países. Él tiene un hijo que es director nacional en México, tiene un hijo que es director nacional en Nicaragua, tiene un hijo que es director nacional en República Dominicana. Por cierto, ¿tú fuiste a República Dominicana? No, a Dominicana no he ido todavía. Pronto tienes que ir a República Dominicana a ver cómo están tus nietos. Gloria a Dios, todo eso es muy importante. Ya Dios te llevó a México, ya Dios te llevó a Nicaragua, ahora te falta ir a visitar República Dominicana. Y ellos nos están oyendo en este momento. Amén, saludos a Camilo. Están diciendo, yee, viene para acá nuestro padre espiritual, viene para acá nuestro pastor Isidro Rodríguez. Hermano, usted como escritor tiene que enseñar a otros a escribir. Usted como ministro de Dios, usted debe preocuparse por engrandecer la obra de Dios, preparando a otros para que hagan lo que tú estás haciendo. Si usted es director de radio, enseña a los pastores que están en la ciudad que ellos también pueden tener radio. No es una sola radio, mientras más radio mejor, porque el que no oye la esta, oye aquella. Y así los tenemos sitiados, así los tenemos cercados, así los tenemos rodeados, que toda la gloria sea para el Señor. Tenemos aquí entre nosotros a un hermano, a quien nosotros por cariño le decimos, Pedro Tobar. Este Pedro Tobar es terrible, Pedro Tobar es terrible, Pedro Tobar es terrible porque él le cree a Dios. Pasó por allá la gira venezolana confirmando a los creyentes y de repente el Señor le dio una palabra a Pedro Tobar. Hermano Pedro, aquí hace falta una radio, reciba la radio, guácata, agarró la radio, hermano, y Dios le dio la radio a Pedro Tobar. Vino Pedro Tobar a ayudarme aquí en los matutinos y un día el Señor me dijo, repártale canales de televisión a esa gente. Yo dije, pongan las manos así, reciban canales de televisión, todos los que quieran, reciban. Y el Pedro Tobar, él es gago de aquí, pero la mano la tiene licita, guácata, agarró su radio, se fue para allá. Y ahora tiene una tremenda, una tremenda radio y una tremenda televisora. Los están viendo en Caracas, los están viendo en Okumare del Tuy, los están viendo en Los Teques, los están viendo para acá, hacia los lados del Huarico, hacia los lados de Aragua. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, esto es lo que hace Dios. Ahora el fruto es sembrar la visión para que otros también tengan canales de radio y de televisión, ahí en Miranda y ahí también en Federal. Adelante. Bueno, mucha paz a los que están en sintonía de Luz Tuy y nos ven por SBN, canal 53 y por cable 109. Allá a mi hermosa y esposa, hermana Leo, ya haciendo maleta para ir por segunda vez con ella en mi tercera luna de miel a Israel. ¡Bien! 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 Esa ya está contenta, pastor, haciendo planes para nuestra tercera luna de miel. Y solitos allá en Nazaret y en Jerusalén, en Tierra Santa. ¡Bien! 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 Bueno, pastor, ¿sabes que durante la perejira tuve la honra de predicar como en cinco escuelas, ¿sí? Y en cada lugar pastor vendía la visión de la radio y la TV gratis. Lo hice en Puerto de la Cruz, lo hice en Coro, lo hice como en cinco y porque yo preguntaba ¿cuándo quieren una radio? ¡Amén! ¡Agarra! ¿Pero cuándo la van a montar? No, no, de no fecha para que ustedes actúen. Hace cinco años Dios nos dio nuestra radio. Es la más oída en los valles del Tui. Hace seis meses Dios nos dio el primer canal señal abierta. Después de sesenta años, es el único en los valles del Tui. Nos ven en los Teques, en Charayave, en Okumare, en Yare, en Petare, en Cartanal, en Teresa, en todas partes, pastor. ¡Gloria a Dios! Tres empresas de cable agarran nuestra señal. Setenta y nueve, ciento nueve y cuarenta y tres gratis, pastor. Sin cobrarle absolutamente nada. Magna visión agarra nuestra señal y la transmite, por lo tanto, en la oficina del alcalde, el gobernador, ven nuestro canal y escuchan nuestra radio. Damos gloria y gracias a Dios. Por lo tanto, isto, donde no haya esta medición, a Japató Puerto fui para Altagracia a chequear de la misión uno a la misión cinco. Y bueno, vamos a actuar que antes del mes de junio es una orden de parte de Dios en la visión de nuestro pastor. Puerta de que haya la primera emisora luz del mundo en la misión número dos. Ya se le dio la instrucción. Me puse a la orden, pastor, para darle el curso de locución gratis. Sí, señor, humildemente, pastor, verdad, para motivarlo. Si yo pude, usted también puede hacerlo en esta. Por lo tanto, damos gloria y gracias a Dios. Y aunque mucha gente no lo crea, por la gracia de Dios, soy director de una radio, de una TV, de ocho muchachos, una linda esposa, una iglesia como de doscientos clientes. Y lo que falta, ahí vamos, vamos ahorita a ampliar el templo porque Dios se está dando, amén, crecimiento. Yo recuerdo, pastor, que fui para la gira de Temblador 2010. Yo fui hacia ese pueblo, esa ciudad, respaldamos con la danza, con mi esposa, mi familia, honrando a Dios primeramente y también al hombre de Dios. Hoy en día doy gracias a Dios. Me llaman Saúl entre los profetas porque, bueno, pero ahí está Pedro con el príncipe Isidro, el príncipe Juancito. Bueno, doy gracias a Dios primeramente. Adiós a él, pastor Puerta, que por su gracia estoy en este equipo dispuesto a servir como lo he hecho en estos años y que Dios me dé fuerza. Amén, amén. Bueno, pastor, me toca leer Marcos capítulo 11. Una buena introducción hizo Pedro, ¿no? Dios lo bendiga. Versículo 15 dice así. Venieron, pues, a Jerusalén y, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraba en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús entra a Jerusalén, una gran fiesta del pueblo recibiendo a nuestro Señor. Vio todo lo que estaba en la ciudad y en el templo. Se fue con los doce y al siguiente día, viniendo hacia la ciudad, tuvo hambre, vio un árbol de higuera, no era tiempo para hijos, la maldijo y él siguió. Dice aquí que entró en Jerusalén y se fue directamente al templo. El rey David quiso hacerle templo a Dios. Tuvo la dicha que su hijo Salomón le hizo templo a Dios. Pasando el tiempo, Israel desobedece a Dios, se destruye el templo y en el tiempo de Nehemiah y Esberás reconstruyen el segundo templo. Pasando el tiempo de Mateo a Malaquía hay como cuatro siglos. Viene el imperio romano y le hace templo a los judíos. En el tiempo de nuestro Señor ya había templo. El día anterior había observado que la casa de oración, que la casa que era consagrada a Dios, no estaban haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y es un llamado en esta hora para los que están en sintonía y nos pueden ver. Dios te ha dado una visión, una revelación, una responsabilidad, una bendición para que hagamos lo que Dios nos mandó hacer. Estamos en pleno año de precandidatura y de candidatos. Respetamos a los que van como concejales, alcalde, gobernador y también a presidencia. La iglesia tiene una función importante, la parte espiritual. Yo respeto si hay alguien que pueda dejar el pastorado y pueda aspirar a ser candidato. Hace cuatro años, pastor, respaldamos a nuestro alcalde allá en el TUI. Y él me dijo, Pedro, yo creo que si tú te lanzas como concejal, usted gana. Usted tiene medios de comunicación, 29 años en los valles del TUI, y le dije, mi querido alcalde, gracias por esa oferta, pero yo tengo una responsabilidad más grande que la suya. Yo soy embajador de Cristo, soy el pastor de mi ciudad. Mi querido alcalde Ramón Malavé, usted es alcalde por cuatro años, yo soy ministro por toda la vida. Usted está aquí, es papasaita. Yo tengo aquí ya 29 años, le dije, y los que faltan aquí en mi ciudad. Por lo tanto, no se le ocurra moverse de su ciudad de donde Dios te ha puesto con siervos. Mire, nadie nace de un día para otro. Hoy en día, ya me llaman, ya como el pastor Isidro, dicen príncipe. Y yo, no, chico, yo soy querubín. No, 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 yo soy un ángel como cualquiera de vosotros. Porque la fama corre, no, hermano. Lo que uno tiene es por la gracia de Dios. Y eso es que no tengo carro, ¿no? Cuando Dios me dé mi carro, una explore en 2012, bueno, ya será distinto, ya. Bueno, y damos gracias a Dios, lo que hemos sembrado, pastor, durante tantos años. Hoy damos gloria a Dios en el equipo del pastor Isidro, en la pregira con el pastor Juan. Y mire, yo me siento el más chiquitico, pastor. Yo me pongo a escuchar y yo tomo notas y agarro esto. Hoy en día, bueno, la fama corre. Damos gloria y gracias a Dios porque no nos hemos movido. Dios me sacó en el año 83 para los valles del Tuy. cumplo en este año, pastor, 29 años. Ahí estoy. Haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. No hay que ser egoísta, hay que compartir la bendición de Dios. Así como Jesús tuvo celo por el templo, que también lo haya en usted y en mí. mucha paz. Amén. Amén. Que toda la gloria sea de mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos ahora a nuestra segunda lección del matutino. Tome nota, por favor, Josué, capítulo 6. Estaremos estudiando desde el versículo 10 hasta el 12. Repito, Josué, capítulo 6, desde el 10 hasta el 12. Y nos vamos a encontrar allí con la toma de Jericó. Tengo la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volviera luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Padre, muchísimas gracias por la lectura de esta palabra. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones y que hoy seamos muy, pero muy edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, utiliza los labios del doctor Puertas para enseñarnos la segunda lección del matutino. Amén, Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Hermano, qué bueno es oír la voz de Dios, qué bueno es obedecer. No solamente es necesario oír, sino la obediencia. Aquí, Josué, ha recibido de parte del Señor las instrucciones y así como Dios le ordenó, así lo estaba transmitiendo. Dice la Escritura en el versículo 10, Josué mandó al pueblo diciendo, ¿cómo le dijo al pueblo hermano Isidro? Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. ¿Qué ves tú ahí, hermano? Bueno, pastor, aquí veo que el Señor siempre antes de dar una victoria, Dios nos presenta un reto, un desafío, Dios nos invita a la obediencia, Dios nos prueba. Y a pesar de que aparentemente mantenerse callado o en silencio parece algo fácil, no es fácil. El guardar silencio a veces es difícil, a veces el silencio, el guardar silencio es desesperante, mantenerse callado, mantenerse en silencio. Hay momentos cuando Dios dice hablen y es que hay que hablar, pero hay momentos cuando Dios dice está quieto, guarda silencio, cierra la boca, está quieto y conoce que Jehová es Dios. Al mismo Jesús lo vemos en muchas ocasiones enfrentando problemas, resolviendo problemas con el silencio. cuando dice que lo señalaban y le decían que hablara aquella mujer ramera que estaba delante, que había sido sorprendida en el acto del adulterio, le querían que él apresuradamente diera una respuesta, pero Jesús guardó silencio. Aquel silencio daba el aspecto o parecía que era que había quedado sin palabra, que no tenía una respuesta, pero no, el silencio de Dios a veces es una respuesta, Él nos está diciendo algo. Ahora, acá dice Josué, le dice, mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Había un momento como dice la Biblia, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, Dios tiene todo preparado, Dios le dijo, van a guardar silencio, le dijo Josué, nadie hable, nadie grite, nadie converse, hagámonos nada más una idea al pueblo de Israel aquel día en un silencio sepulcral, en un silencio solemne, dando vueltas alrededor de Jericó y los habitantes de Jericó, los soldados y el pueblo desde las murallas mirando, pero esta gente no habla, esta gente no grita, esta gente no dice nada, este silencio y por qué están tan callados porque Dios estaba primeramente invitando al pueblo a una obediencia, guarden el silencio, ellos guardaron el silencio y cuando Dios le dijo pues que hablen era el momento, hay un mensaje que se predica con el silencio, el Señor en una ocasión le dijo a uno de los profetas que se mantuviera callado, que no hablara, era un mensaje mudo y qué mensaje es este, no, tres años mandó a Isaías que no hablara y que anduviera desnudo, y desnudo, un mensaje totalmente extraño y en silencio, entonces el pueblo le preguntó y qué es esto, por qué no habla, por qué no habla, ahora Señor, antes hablaba demasiado y ahora no habla, está en silencio, hay un mensaje silencioso que Dios quiere que tú y yo prediquemos, el Señor le dice a las esposas, le dice el Señor a las esposas que ganen a sus esposos sin palabra, dice, por la conducta de sus esposas considerando las castas irrespetuosas, hay un mensaje mujer, hay un mensaje hermano que se predica en silencio, es el mensaje del testimonio que nosotros predicamos, podemos hablar muy bonito, sacar frases rebuscadas, palabras muy elocuentes, pero si no tenemos, si tenemos un testimonio distorsionado, nunca ese mensaje va a impactar a la gente, hay un segundo mensaje y creo que es el principal, es el mensaje del testimonio, ese testimonio, el de la buena conducta, con que nosotros podemos impactar al mundo, gente que habla bonito se encuentra en cualquier parte, hay cursos de oratoria, hay gente que estudia para eso, los políticos hablan muy bonito, pero el testimonio, gente que viva lo que predica, aquel vecino que te ve salir y entrar todos los días, ese vecino que vive allí a la vuelta de la esquina, el amigo del compañero de trabajo, la persona en la escuela, en la universidad, esa persona que nos ve entrar, cómo enfrentamos los problemas, cómo nos comportamos, ese mensaje silencioso, yo he conocido gente, hace poco estuvimos en la isla de Margarita, hace muchos años, pues mi esposa vivía en Carúpano y hace recién muchos años, ya 25, casi 30 años viajamos a Margarita y cuál fue mi sorpresa que estando allí en una campaña se acercó una gente que eran vecinos de Orlinda y se acercaron y le dijeron Orlinda, Orlinda me sorprende, están las niñitas que jugaban conmigo, las vecinas, muchachos, y ustedes, qué pasó, aquí estamos en el Señor, tú nos predicaste, nos hablaste de Dios en aquel entonces, nosotros no te creímos, no te entendimos, pero nosotros te observamos, nosotros te hemos estado siguiendo, te hemos estado escuchando y nosotros estamos acá después del Señor por tu testimonio, así que hay un mensaje silencioso que el Señor quiere que nosotros mostremos y por supuesto el día que tengamos que hablar, pues vamos a hablar porque el de la palabra es respaldado con el silencio del testimonio, allí se respalda y se caerán las murallas, los muros más grandes caerán a tus pies cuando nuestro mensaje de la palabra sea cónsono con el testimonio que damos cada día. Amén, así es. Dios le habló a Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 versículo 28 y allí está hablando el Señor y en el 27 lo introduce diciendo bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud diga conmigo que se siente solo y calle que se siente solo y calle porque tiene que callar porque fue Dios quien se lo impuso porque es Dios quien se lo impuso bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud pero que se siente solo y calle y calle cállese la boca cuando hay que callar la Biblia dice que aún los necios cuando callan son contados por sabios son contados por sabios hay gente que se siente Gracias por ver el video.